este primer vídeo ya gracias a nuestro amigo aaron stone que comentó después del primer en vivo claro de prueba meten sus reacciones p y bueno gente como pueden ver ya hay unas pequeñas modificaciones en el canal algunos estuvieron quejado no sé tal vez comentando de buena forma de que porque no prende la luz mano prende luz bueno gente ya aprendí la luz así que tranquilos y nada vamos a comenzar con la vida de reacción bueno gente este vídeo nace gracias a que yo allí de ayer estuve estuve haciendo ahora en el trabajo estaba trabajando y de pronto quise ver algo de youtube o escuchar simplemente algún podcast o algo de youtube y mi cuenta o la cuenta de confesiones me sugería un vídeo sobre san marcos y cuando veo gente era el iceberg de san marcos como sabemos nuestro amigo austin de los universitarios ya hace sus icebergs pero es del mundo pero universitario podríamos reaccionar también a ese así que dejen en los comentarios si quieren que reaccionemos a los vídeos de austin porque uno si nos ha tirado a la gente confesiones pero nada este vídeo que yo lo vi es de un de una cuenta nueva que tiene pocos seguidores y nada yo vi y está teniendo mucho mucho apego que hasta el punto de que el propio austin pero universitario ha comentado el vídeo así que nada gente vamos a empezar con la vida de reacción espero de que no les moleste mucho mi gesto pues no pero nada vamos a empezar espero no los incomode gente antes de pensar antes de pensar la vida reacción quiero dejar en claro de que los comentarios que yo voy a hacer respecto a este vídeo van a ser en base a mi experiencia en san marcos a mis 10 añitos que tanto la gente me vacila y todo eso bueno y adquirió conocimientos algunos conocimientos nada más voy a decir pero entonces todos los comentarios que yo que yo haga respecto a este vídeo van a ser en base a mi experiencia dentro de san marcos pueden estar equivocadas pueden ser erróneas tal vez porque no así que deja en los comentarios tío confe te equivocaste en este mano estás hablando de gratis ya deja de no se puede comentar hablar tonterías o deja en los comentarios mano te equivocaste esta es la verdad porque yo la verdad este no he leído mucho de san marcos yo lo he vivido mano así que éste puede ser una persona externa no sé si es una persona externa un estudiante un cachimbo incluso puede ser un ingresante antes que yo no entonces no no sabemos yo solamente voy a comentar en base a mi experiencia gente nada empezamos de declarar la unidad de todo el proceso de admisión 2022 varios estudiantes se acercaron a darnos vinagre porque obviamente nosotros tuvimos que cortar la transmisión hace un instante porque estábamos ahogando dos productos de los gases lacrimógenos la universidad nacional mayor de san marcos con 471 años recién cumplidos al tener tanto tiempo de existencia en esta han pasado grandes personajes ilustres como mario balcaciosa ganador de un novel o alfredo baise chenique muy reconocido como otras personalidades en tantos años de existencia también han pasado muchos sucesos tanto buenos como otros perturbadores y es por eso que este día te traigo el iceberg de la universidad nacional mayor de san marcos hola yo soy joaquín pero alterno y solo te quiero advertir de que este iceberg está hecho con el único fin de entretener y no busco ofender a nadie ni a ninguna persona así que sobre todo tomate lo como está bien con intenciones de tener y también puede que algunos datos existen erróneos o sean simples teorías por lo que te pido de que si consideras que algo está malo algo no cuadra me lo puedes dejar en la descripción como recomendación gracias yo también por dos todo lo que he hecho por dos gente así que bien vamos a comenzar con el nivel 1 gente antes de empezar quiero dejar en claro que yo no sé de dónde viene esta vaina de los iceberg de todo está todo está de todo porque ya salió iceberg de cada distrito que incluso no pronto se vienen los iceberg de cada de cada facultad así que puedo tal vez confesiones puede tener primicia pero no no sé gente de qué se trata los iceberg obviamente sé de qué se trata pero no sé de dónde vienen a raíz de qué pero empezamos déjenme decirle que por una parte le doy un punto a favor porque a diferencia de otro universitario que gusta una voz una voz de internet este amigo este lo hace con su voz propia y es difícil gente porque yo también estoy demorando grabar esto pensé que era fácil pero no es difícil la verdad gente y nada vamos a seguir viéndolo en 1548 un grupo de pobladores limeños encargaron a fray tomás de san martín y jerónimo daliaga gestionar ante el rey carlos quinto el permiso para poder funder una universidad en lima cosa que consiguieron fundándose así un 12 de mayo de 1551 mediante una real cédula con el nombre de real universidad de la ciudad de los reyes impartiendo sus primeras clases en la actual ingresa de santo domingo la universidad pasó a llamarse universidad nacional mayor de san marcos en 1878 cambio sede actual en 1951 con motivo de sus 400 aniversario la universidad adquiere un nuevo terreno para construir una nueva ciudad universitaria también construyéndose ahí el estadio de san marcos en la década de 1960 la universidad empezó a trasladar muchas de sus facultades a ciudad universitaria donde actualmente funcionan en 17 de las 20 facultades que existen a fecha de publicación de este vídeo jardín de letras el jardín de letras como su nombre lo dice disculpen que corten tan rápido pero importante los datos que da este este compañero o el compañero no sabemos si es compañero pero bueno esta persona importante los datos que da porque este hay que ser en claro de que san marcos o sea no no toma mucho en el examen de mí y esto también es un reclamo ya porque san marcos debería tomar en el examen de admisión no sé al menos dedicarle una pregunta a la historia de san marcos o sea de la propia institución no preguntar este tipo de datos como yo no sabía exactamente estos datos si manejo de que de cómo se cómo es la creación más o menos en qué año a raíz de que el nombre por el motivo del nombre sí sí lo manejo pero no exactamente las fechas como no sé el descubrimiento américa que debería ser importante no sobre todo si en un examen de admisión vas a postular a una universidad tan antigua no y que resalta más que todo por su historia y también por su por algunas este celebridades que ha dado a también una queja este porque no mencionó más celebridades bueno o sea o a más san marquino célebres no como el mismo villarreal o o vallejo no entra en la facultad de letras y ciencias humanas en el 2006 para presa facultad se removieron los árboles que había cercana a la facultad para una reestructuración de esta misma generando muchas opiniones y unidas sobre esto además que se parece demasiado transitado porque se encuentra una zona muy famosa la cual hablaremos después joda las bases primero algo de contexto como muchos sabrán hay exámenes cada semestre aproximadamente o bueno durante la época kobe no fue así y en cada semestre los exámenes son por año de inicio de estudios entonces el grupo que empieza a estudiar ese año es conocido como base ejemplo empecé a estudiar el año 2021 eres base 21 empecé estudiando 2022 base 22 y en otras universidades son por gs o códigos se organizan ahora cada base tiene un apodo que se la cuña por joda o por algo que hay disculpen disculpen gente que interrumpa de nuevo tan rápido este pero sí eso es lo eso es lo bueno no sé si lo que diferencia lo raro no sé si es tan raro pero sí en san marcos este se le llama base yo también pensé que que era siento las universidades no no están otras pero cuando he ido a preguntar he tenido amigos yo le preguntó y qué hacer es base y como que se hacen los locos porque no saben a qué me refiero y no o sea en qué año te ingreso a mi código por ejemplo sé que en la en la callao le dicen código no sé exactamente en la única como le dicen pero creo que lo más general es decirle código o al menos yo le yo le diría código no pero si la en san marco se le dice base gente eso es muy real buen dato de mi caso ha ocurrido en ese entonces ejemplos la base 16 le dicen la base vergüenza por un rap que ya les mostraré más abajo o por ejemplo la base 18 la rata es laboratorio esto es guerra por los estudios generales la base 20 de los virtualitos por haber ingresado mediante examen virtual o los base 21 los 4 50 por la reducción del puntaje mínimo almuerzo especial cada fin de semestre disculpe pero no seas no sé hasta qué punto sea cierto esto o sea eso de que al de que cada base tiene un apodo eso es fake mano o la gente pero eso eso es eso es un dato de raro creo yo porque yo que soy de base 13 como saben muchos nunca escuchado que le digan nada a la base 12 tampoco a la base 14 15 16 eso eso del del rap de la vergüenza no fue tan vergüenza mano así o sea así yo yo fui yo soy de la facu yo soy de la facu de que salió esa canción yo mis amigos este aparece en esa canción en ese en ese no es un rap es un reggaetón de san marcos y si mis amigos este grabaron tengo amigas que grabó que salen en el vídeo original este y el pata aunque no lo crean gente el pata que graba este que grabó este vídeo este parecía que tenía actitudes muy académicas por lo que por lo que yo sé este viajó al extranjero por temas académicos con san marcos así que y no fue tanta vergüenza fue más que todo el chongo y duró un mes más que todo pero la canción al final fue un éxito porque tuvo muchas reproducciones y hasta el día de hoy él mismo lo menciona pero no fue tanta vergüenza y al avance 16 no se le conoce como la base de vergüenza simplemente no se le conoce un nombre a la base esto es guerra tampoco este tampoco sabía que que había una base esta guerra pensé que se refería porque no sé pues ahí inició esta guerra pero no no gente yo sé que las bases que los apelativos sólo o las denominaciones que le hacen a las bases nacen a raíz de la muerte perro vaca como muchos saben este perro vaca murió en el 2019 no equivoco exacto y a partir de esa base le llaman la base maldita y obviamente con con esto que se da con esto que se da en el examen de admisión la base 20 la base 20 21 si ya se conocen como la base la base 450 o la base infiltrada los virtualitos y toda esta gente no pero no 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 es que cada base tenga tenga un nombre y no creo que que siga siendo así porque creo que la última base la base 22 cómo se le conoce ya no se le conoce creo ya como nombres solamente quedó en claro el tema de los virtualitos de la de la de los 450 y bueno siempre no va a quedar la base maldita por la universidad mayor de san marcos tiene la costumbre de hacer un almuerzo especial para alumnos profesores y personal que elabora y la mayoría de veces puede constar de un pollo al horno o alguna pachamanca además de su refresco su fruta y su yogur o su yogur puede ser en todo caso chips como internet para clases virtuales vamos a parar ahí gente este lo más lo bien yo en mi experiencia desde el 2000 bueno desde varios varios este almuerzos especiales lo que más ha venido solamente creo que mi primer en mi primer almuerzo especial hubo pollo a la brasa antes decían que también lo más general era que era que te entregan pollo a la brasa no sé cuál fue en la última no sé qué dieron en la última este en el último almuerzo especial que fuimos a grabar con eric o nicole pero creo que no dieron pachamanca pero por lo general gente tan pachamanca o sea por lo general en todos mis años que yo he estado y que he visto que alguna vez se ha recibido he hecho mi cola siempre casi pero no siempre he comido no siempre he llegado o no siempre la verdad es que no me moría pero la idea es vivir la experiencia pues si yo ya la viví en su momento y luego ya no le no leí tanto importarse pero siempre estaba ahí como que haciéndolo con la gente no pero por lo general gente como les digo siempre dan pachamanca pachamanca tres sabores carne pollo y chancho creo pero sí siempre es pachamanca o por lo general es pachamanca no sé si la última vez cambió pero antes decían de que como les digo era pollo a la brasa no antes eso es lo que me comentaba las bases mayores 2020 por el contexto de la pandemia por COVID tanto colegios como universidades privadas o nacionales entregan chips de telefonía para ayudar a los estudiantes que no tenían posibilidades de acceder a internet la san marcos no fue la excepción entregando a partir de julio de 2020 chips y modelos con internet según las necesidades de cada estudiante para esto se llenaba una lista donde decía tus condiciones socioeconómicas mediante este aspecto se veía si eras apto para recibir el chip o no aunque a veces algún que otro se colaba en esa lista porque a veces los filtros podían fallar pero ese es otro tema de harina de otro costal a ver qué raro hay gente o sea yo lo que entiendo o sea no tengo claro exactamente no he leído las normas o lo que tiene que ver con el tema de san marco pero creo lo que yo entiendo que nosotros hemos ganado una beca una beca que implica tener estudios gratis por algo hemos competido en el examen de admisión tampoco es que san marco sea no sé por su historia pero es una beca al que nosotros este postulamos y aplicamos no cuando llegamos a cierto puntaje y alcanzamos vacantes entonces este esto la verdad no sé o sea no puedo comentarles si es cierto o no pero lo más seguro es que sí además escuché que están dos chips pero el roche en sí fue por el wifi o por la conexión internet de dentro de san marcos como saben ahí hay una parte en las cuales viven compañeros que son como decirlo como se llama este ay se me fue el nombre disculpen que básico pero si se dice este ahí viven los compañeros y nada este no tenían acceso a internet o sea en la pandemia hubo problemas incluso no lo dejaban salir a vivienda vivienda universitaria creo que se llama pero bueno este gente a los compañeros no lo dejaban salir incluso yo vi e hicieron marchas tomas para que lo dejen salir en pandemia o sea si no no tenían alimentación cómo iban a salir a comer y todo ese tema no así que hubo un yo creo que el roche debió ser manejado por ahí no tanto por los chips la verdad no conozco mucho de los chips pero en ese caso los chips debimos o debieron recibirlos todos en su momento no porque al final todos aplicamos a la a esta beca que nos da san marcos confirmo oh perro vaquita no no mano que fue mano la típica que la cena san marquino es por las continuas tomas que ocurren en ella y es que es algo común que el estudiante haga reclamos ante la universidad exigiendo mejores servicios o respeto de sus derechos aunque esto suele afectar a muchos estudiantes que se quejan en redes porque o le hacen joda porque no debería ser así o porque no les parece que se haga un tanto borrillo por una simple acción en fin esos son hay dos puntos a mi causa dice que hay gente que se queja y eso es verdad ahí se la doy pero creo que al momento de decir eso él está afirmando o dando a entender que también entiende la misma postura y de su palabra sale que van dando berrinche mano en que está o sea él mismo lo dice no reclamar por un derecho para él es hacer un berrinche o bueno o para la gente que comenta es un berrinche yo entiendo yo entiendo que hay gente o hay personas en san marcos que simplemente van a estudiar gente yo tengo amigos amigas que sí que no no se implican tanto en la vida cómo decirlo por no por no quiero exagerar pero en la vida política de san marcos no y ya depende de cada uno o de de cada quien este involucrarse o hasta qué punto se involucra pero yo creo que lo errado es simplemente es es esto no de la gente que reclama la gente la gente que reclama que reclamen o sea hay obviamente están luchando por tus derechos están luchar reclamando por algo que no les parece justo si pueden haber este temas políticos de por medio que le quieren hacer la bronca a un decano no sé eso puede ser o sea es un de que a veces es absurdo rara vez gente pero por lo que yo entiendo es de que los compañeros se juntan se organizan y si a veces hay compañeros que raramente están desde una base muy antigua y nunca egresan y conozco gente incluso que hace doble carrera y sigue y gente que ya había terminado esta segunda carrera pero no termina y es increíble pero gente no me refiero a ello o sea me refiero a que a que un grupo de alumnos en general fuera de esa gente que estoy mencionando que se queda en San Marcos Dios sabe para qué pero la mayoría de gente que reclama lo hace por nuestros derechos o sea por el tema del comedor no es que reclame porque porque no sé porque quiera más comida porque tiene más hambre gente lo hacen porque o yo entiendo el tema del comedor lo hacen generalmente porque no alcanza reacciones o sea la universidad a la universidad se le dan se le da un cierto presupuesto para cubrir esta necesidad del comedor o sea para cubrir esta necesidad del comedor y que algunas veces no se alcancen a raciones no sé algo no es razonable algún momento este el número de raciones gente o sea no es que todos los sanmarquinos vayamos al comedor ¿cuánto irá? menos de la mitad de sanmarquinos va al comedor gente o en algún momento ir al comedor y que no alcance ni siquiera para la mitad de sanmarquinos o sea ¿de qué estamos hablando? ¿dónde está esa plata? ¿o qué pasa con esa plata? ¿por qué no llega? o simplemente no sé no alcanza para todo porque como les digo no todos los sanmarquinos van al comedor y a raíz de eso se generan yo entiendo que por ahí nace más que todo el tema del reclamo de los comensales por ejemplo que lo hacen por los derechos en sí de todos porque es un derecho pues gente o sea el dinero ya está ahí el dinero no es que no es que se le niega a sanmarco sino es que el dinero ya está presupuestado gente muy pronto el tío confe analizando los estados financieros de sanmarco o sea por la cual no he estudiado mi carrera así que voy a juntarme con unos patas porque ya vi el otro día de casualidad vi eso pero pronto analizando los estados financieros de sanmarco gente eso no lo va a saber en cualquier canal pronto voy a juntarme con unos patas y vamos a analizar los estados financieros así que esperen ese video con ansias y nada gente o sea como les digo yo entiendo otro reclamo recurrente es por el tema de que cobran que por los ciclos de verano o sea la persona que jala quieren cobrar en demasía no sé el monto es muy alto hubo un tiempo donde se hacían los memes de que querían quedar hasta 2000 soles o 600 lucas por cabeza para un ciclo de dos meses y eran entre varios o sea yo entiendo que a veces cuando hay cambio de cambio de media curricular sí a veces se cancelan algunos cursos y los chicos que y los que jalan que jalan que jalan cuatro personas el último justo el último curso el último bimestre de ese curso ya no te vas a empatar con nadie pero ahí es cuando tú tienes que cubrir entre entre esos cuatro o esos cinco que jalaron tienen que cubrir el sueldo del profesor eso se entiende que es el error de uno y normal uno tiene que asumir yo en su momento bueno no en un momento me he tocado pero sí entiendo que se asume ese costo y normal pues va por ahí pero el tema de el tema de que a todos no sé por abrir un curso de verano este se pague demasiado ya me parece a veces mal y en este caso no me parece que el compañero o esta persona se refiera de que o que los demás se refieran a que es un berrinche hermano o sea uno entiende de que tú puedes estar desligado del tema político de San Marcos yo soy una persona que ha estado desligada gente que en mi momento hay que reconocerlo de que de que no apoyé cómo se debió este tema obviamente que sí estuve en algunas marchas colaboré en lo que pude pero creo que debí estar un poquito más ligado pero eso no significa de que al menos no sepas por qué están reclamando y mucho menos de que estés en contra de que la persona está reclamando y luego la gente se queja porque no hacen nada para bajarse a un congresista o por qué o por qué tenemos la presidenta del congreso que tenemos o por qué tenemos el presidente que tenemos por qué tenemos los candidatos que tenemos o sea si no nos quejamos aquí universitarios qué esperamos cuando somos más grandes que ya tenemos un poquito más de deberes y responsabilidades que cumplir o sea me parece es algo ilógico que la gente se queje porque están reclamando algunos compañeros por su derecho eso sí espero no sonar tan de un color porque hay gente yo no tengo color no importa el color que está atrás próximamente lo voy a cambiar pero no no soy de ningún color yo por si acaso nivel 2 cementerio de burritos detrás de la facultad de civil y de la facultad de ingeniería electrónica y eléctrica aparte encontrar mucho almacén o muchas especies viejas guardadas ahí se encuentran un conjunto de buses universitarios que se usan para transporte y a su lado también hay unos transportes universitarios ya viejos llamados burros por esa máquina la mayoría de los que se encuentran son de mucha antigüedad tipo años 80 y algunos oxidados ahí algunos bandidos aprovechan para ir y tomar cerveza o a fumar por ejemplo gusanear como muchos sabrán en la San Marcos yo no pensé pero sí la gente lo usa para literal fornicar hay preservativos usados hay preservativos rotos y sí terrible vayan a ver el video lo voy a dejar en el comentario en el comentario del video en el cual fuimos con la gente de confesiones en esa oportunidad nos acompañó Leslie y fui con Nicole estábamos los tres terrible lo que encontramos gente preservativos usados preservativos creo que ya tenía todavía pero ya todo estaba cochino feo gente había de todo ahí dentro dentro de los burritos abandonados terrible porque en muchas universidades nacionales existe un comedor universitario solo que en la San Marcos se le dice gusanear al actual que hace referencia a que el estudiante va a comer al comedor universitario respecto a esto la base 16 es un reggaetón sobre el comedor por ello lo conocen como base vergüenza aquí les dejo esto por si quieren ver en 1951 año del cuarto centenario de la San Marcos la universidad otorgó una distinción honorífica doctor honoris causa al reconocido físico Albert Einstein el físico al no poder asistir a la ceremonia escribió a mano una carta de escopas y felicitaciones a la universidad en parte de esta misma se podría leer lo siguiente constituye un gran placer para mí el dar a mis colegas de la universidad de San Marcos las sentidas gracias por la distinción que me ha otorgado vuestra opción muestra que la más antigua institución americana de alta enseñanza ha preservado el carácter super nacional de la universidad gol fallado Grimaldo en el año 2019 se dio el sudamericano sub 17 jugado en Perú todos los partidos de esta competencia se jugaron en el estadio de la universidad de San Marcos este sudamericano aparte del título de campeón daba 4 plazas para el mundial sub 17 a jugarse en Brasil en la última cortada Perú se enfrentaba a Uruguay a un partido en el que nos jugábamos la clasificación repitiendo de otros resultados claro Uruguay empezó sin el primero después Perú lo daría vuelta con doblete del jugador pinto pero nos volverían a empatar los charros sin embargo en el momento se desataría la locura cuando yo top haría el 3-2 ahora en el minuto 94 luego Grimaldo de la selección peruana recibe un balón en una contra quedando solo frente al arquero sin embargo falla el definido todos pensarían que esta falla solo sería anécdota sin embargo después Ecuador golería sorpresiva y sospechosamente Argentina ya clasificada quedándonos así por diferencia de goles de la clasificación mundialista afuera exámenes de admisión en pandemia o sea no entiendo dadas las circunstancias de la gente disculpen disculpen pero o sea yo la verdad le iba a agradecer todavía al compañero porque no sabía esto de Einstein o sea y me parece buf buf me parece una bomba bueno o sea felizmente le estoy invirtiendo no sé cuánto tiempo voy grabando pero felizmente le he invertido este tiempo en mi vida a saber este no sé esto que no sabía el tema de que Einstein le escriba una una carta a San Marcos o sea gente no tenía conocimiento y prácticamente le iba a agradecer por ese dato porque la verdad ni por mi cabeza hermano y después me viene con el gol de Grimaldo o sea no entiendo hermano en qué estado es que tiene que ver con San Marcos eso hermano pandemia por COVID San Marcos decidió hacer su examen de admisión 2022 por modalidad virtual decía que esto podría tener plagios masivos sin embargo aún así y viendo los riesgos optaron por la vida y sabía así fue como los días 2 y 3 de octubre a San Marcos armó su examen virtual aunque ellos decían que había un gran nivel de vigilancia y software capacitados para controlar los plagios se dijo que en varios grupos de Facebook y Whatsapp se obligaron a rotar screenshots hasta se llegó a transmitir en Twitch y Discord supuestamente ante esto se dieron múltiples tandones y la universidad quedó muy decepcionada aunque lo igual nos dejó bastantes cachimbos nuevos luego de ello el actor Cachain dijo que el próximo examen sería presencial cosa de la que se encargó la siguiente directora ese examen tomado en el mes de septiembre también contó con otra polémica y que haría joda a la base 21 la reducción del puntaje mínimo para ingresar de 900 a 450 para la admisión 2022-2 ocurre el caso de los plagios masivos y evidentes especialmente en el área de medicina donde nos dejarían cómputos históricos que después serían anulados por un evidente plagio Terrobaca Terrobaca fue la mastócrata más emblemática de San Marcos y un símbolo de sus estudiantes se le empezó a ver en ciudad universitaria por ahí del 2008 No, mano No Mano, firme Gente, o sea yo entiendo que algunos cachimbos o sea, no entienden el significado de Perrobaca e incluso, no sé que lo tomen con broma yo lo entiendo no hay problema pero, gente yo cuando veo cuando veo un vídeo de Perrobaca literal, o sea me pongo sentimental o sea este, no sé era un símbolo en vida de San Marcos gente no entiendo o sea no sé no sé cómo explicarlo pero era Perrobaca era como era como que el comedor se mueva gente o sea comedor con vida obviamente no te acercabas a saludarlo porque Perrobaca te puede morder voy a hacer un vídeo exclusivo de Perrobaca gente hablando de todas las experiencias con Perrobaca todas las verdades de Perrobaca porque Perrobaca no fue un bonito un can muy ¿cómo decirlo? muy confiable que digamos Perrobaca mordía agredía a los otros perros muchas cosas pero Perrobaca era Perrobaca gente y la verdad a mí me da sentir no sé me pone algo sentimental y se vienen los ojitos lágrimas cada vez que veo un vídeo de Perrobaca vale decir que hay un vídeo de Perrobaca muy famoso que yo grabé que yo grabé con mi cel en ese tiempo no me acuerdo qué cel era pero todos lo usaron gente porque es en el que Perrobaca sale en la mitad de una batalla de rap nada más voy a decir eso lo dejo ahí como dato curioso a los alrededores del comedor universitario ahí los estudiantes le solían dar de comer los estudiantes la consideraban su acompañante en las tomas que hubo como en aquella de 2016 con el ex rector Perrobaca también llegó a ganar concursos de mascotas emblemáticas a la católica lamentablemente el 28 de mayo de 2019 terminó falleciendo por una enfermedad que tenía hace ya tiempo y dada que era un poco gordita esto lo complicó mucho más actualmente su tumba se encuentra detrás del comedor universitario tercer nivel puerta 9 las San Marcos cuentan con 8 puertas de ingreso muy conocidas por todos sin embargo una de estas no es muy conocida bueno ya mucho tiempo 10 minutos ya he hablado demasiado gente pero la verdad este sí además también no sé creo que al morir Perrobaca también pasó a otro nivel se fue con los San Marquinos célebres no pero igual gente creo que vamos a dejar aquí el video gente porque ya me he extendido tanto en comentar y en hablar pero nada vamos a dejar aquí como decirlo primera parte parte 1 reaccionando al video del compañero que tiene muchas cosas o sea parece que gente no sé cómo lo ven ustedes lo que no hacen video lo que no tiene nada que ver con el tema de YouTube pero ese trabajo de tan solo grabarse demora mucho gente de editar mucho más y de informarse para 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 este video exclusivo gente no sé es cómo hacer no sé es es un trabajo este que no sé se debe respetar gente hay datos errados algunos cerrados otros con los que no comparto pero la mayoría sí y sobre todo el de Einstein me ha dejado la verdad muchas gracias amigos por el video estaba bueno en algunas partes sobre todo la de Einstein me quedó así la verdad voy a investigar sobre eso porque no sabía y nada gente hasta aquí el video y como saben ya pueden ver el primer cambio significativo en el canal ya prendimos la luz espero de que no se note mucho mi cara con esto de la iluminación pero nada gente muchas gracias por estar aquí en el video no sé cómo cerrar este video porque es mi primer video que estoy cerrando pero si quieren más video reacciones cualquier otra cosa saben que este es nuestro canal gente no es mi canal por si acaso es el canal de nosotros así que pueden dejar en los comentarios qué es lo que quieren en el siguiente video me comentaron que quería ver una entrevista con una persona de matemáticas que ya se viene déjenme no sé pues invertir un poquito más en el canal comprar micrófonos audífonos y poder no sé pues entrevistar a gente pero de manera tranquila no en la calle pero igual gente no se olviden que vamos a estar este domingo en San Marcos con la gente de confesiones grabando y haciendo las preguntas a los padres qué opinan con respecto a a lo a lo del plaje eso del plaje a las personas que si quieren que video reaccione también a los que plagiaron en el primer examen de la CEPRE dejen los comentarios gente todo lo que quieran ver dejen los comentarios excepto mi cara bueno mi cara más adelante tal vez cuando tengamos miembros y ya se pueda cobrar y muchas cosas gente también este mi mochila me dieron una idea gente uno de mis amigos me dijo de que mano y por qué no y por qué no este no trata de recuperarlo de tu mochila o por qué no dices lo que se prende tu mochila cuánto te costó gente y la verdad hasta ahora no he valorizado mi mochila cuánto cuánto habrá pérdida real la verdad no sé no quiero saber y nada este si puede ser una primera meta y tratar de recuperar la mochila porque hasta ahora no se ha recuperado nada pero gente pronto pronto en confesiones vamos a invertir en más cámaras en todo y también en este canal así que nada lo único que les pido es suscribanse compartan el video y hagan que si no se presentan al fondo de sus tóxicos de sus amigos vayan a youtube y suscríbanse a mi canal no es necesario que se lo pasen que se lo roten pero si dejen su like no tanto para sentirme importante o que les gustó el video sino para que llegue a más personas como saben las métricas de youtube ayudan mucho el inicio del canal y sobre todo con el que estamos iniciando este es el primer video y pronto se vienen más tal vez y si quieren ver en vivos con temáticas hablando cualquier cosa díganme en más gente dejen en los comentarios tío confe casi digo mi nombre este tío confe haz un en vivo tal día a tal hora he pensado también para la próxima gente llegamos al final y muchas gracias por estar aquí muchas gracias a la persona que comentó y que dio la idea para este video y nada en la cajita de comentarios pueden dejar todas sus ideas que tengan con respecto a nuestro canal muchas gracias gente por conectarse y ya nos estamos viendo